Hola, queridos amiguitos, esta es la franja infantil de la iglesia virtual Santidad de las Naciones. Hoy con una nueva historia de la preciosa palabra del Señor que la encontramos en Ruth en el capítulo 2 de los versos 11 y 17. En esta preciosa hora le damos la bienvenida a nuestro hermanito Miguelito y a nuestra hermanita Joyce que nos están acompañando. Sean bienvenidos a la clase de la franja infantil. Esta lectura la tenemos con nuestro hermanito Miguelito. Adelante hermanito Miguelito. Amén. Adelante hermanito Miguelito. Adelante hermanito Miguelito. conocidas. Que Jehová te recompense por ello y que reciba el premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has huyendo a refugiar, a refugiarte. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. A la hora de comer, vos le dijo, ven aquí, comad el pan y moja tu bocado en el vinagre. Me sentó ella junto a los cegadores y él le dio del juicio hasta quedar satisfecha. Y aún sobró cuando se levantó para seguir espigando. Vos ordenó a sus criados que recojan también espigas entre las gavillas y no la reprendáis. Amén. 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 Muchas gracias, hermanito Miguelito. Que Dios le bendiga porque creo que está un poco con quebrantos de salud, ¿verdad? Pero que el Señor ponga su mano poderosa sobre nuestro querido Miguelito. Gloria al Señor. Recuerda, queridos amiguitos, que en las historias anteriores que hemos visto, veíamos, ¿verdad? Que Ruth se fue al campo de vos a recoger espigas, ¿verdad? Para llevarle el trigo a su querida suegra, ¿verdad? Entonces, vos estaba impresionado al ver a Ruth, ¿verdad? Que a pesar de que era moabita, a pesar de que ella, su esposo había muerto, ella fue muy bondadosa para con su suegra, ¿verdad? Vos estaba impresionado, queridos amiguitos, de ver que Ruth no había abandonado a su suegra, sino que fue con ella, viajó hasta el pueblo de Israel a Belén, dice la palabra del Señor, que era donde vivía Ruth Noemí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice que vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Oigan, queridos amiguitos, vos estabas sorprendido de la bondad de Ruth, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vos le dice a Ruth, Jehová te recompense por tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, dice. Y ella le dice, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado. Oigan, queridos amiguitos, Ruth se sintió consolada, ¿verdad? Se sintió tranquila, se sintió bendecida, queridos amiguitos, al encontrar a una persona tan bondadosa también como vos, ¿verdad? Que no la reprendió porque andaba en sus campos, ¿verdad? No la reprendió porque andaba en sus posesiones, sino que más bien extendió su mano para ayudarle. Pues estaba sorprendido de la vida de Ruth, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Ruth le dice, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y vos le dice, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores. Y ella se sintió en familia, queridos amiguitos. Gloria al Señor. Qué linda esta bella historia, queridos amiguitos, donde podemos ver la bondad de Ruth al no dejar a su suegra Noemí sola y al ver que Boaz también le ayudó, ¿verdad? No la reprendió porque andaba en sus posesiones, sino que le dijo que era bienvenida, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Boaz también dice que mandó a los cegadores a que cuando ella fuera a espigar, que no la fueran a estar avergonzando, ¿verdad? sino que también dejaran caer para ella algo de los manojos y para que los recogiera y que no la reprendieran, ¿verdad? Dice que espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una hefa de cebada, dice la palabra del Señor. Oigan, queridos amiguitos, Ruth espigó todo el día hasta medianoche, dice la palabra del Señor. Era muy trabajadora, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí aprendemos, queridos amiguitos, de la bondad de las personas, ¿verdad? Que cuando encontramos personas bondadosas y que son de grande bendición, qué alegría, ¿verdad? Para nuestra vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, queridos amiguitos. Y aquí tenemos unas preguntas para nuestro querido Miguelito y nuestra querida Joyce. Gloria al Señor. Vamos a ver a mi querida Joyce primero. ¿Por qué ayudó vos a Ruth? Porque Dios te ayudó a tu celda. Amén. Gracias, querida Joyce, porque ella ayudó a su suegra, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanito Miguelito. ¿Qué le dijo vos a Ruth? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Qué bonitas las palabras que le dijo vos a Ruth, ¿verdad? A cuyas alas has venido a refugiarte, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vamos a ver, hermanito Miguelito siempre. ¿Qué contestó Ruth? Señor Río, ayer yo, gracias, delante de tus ojos, porque me has consolado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanito Miguelito. Hermanita Joyce, ¿invitó vos a Ruth a comer? Sí. Amén. Sí, la invitó a comer, ¿verdad? Qué bendición. A ver, hermanito Miguelito, ¿qué mandó vos a los cegadores? Que dejarán que recogiera espigas entre los gatillos y luego la pergúceis. Amén. Muchas gracias. Vamos a ver la última pregunta para nuestra querida Joyce. ¿Hasta qué hora espigó Ruth? Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Qué trabajadora, Ruth, ¿verdad, querida Joyce? Gloria al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Encontramos en esta bella historia de la vida de Ruth. Gloria al Señor. Así que agradecemos a nuestros queridos amiguitos por esas respuestas tan bonitas que nos han dado en esta preciosa hora. Y recuerden, queridos amiguitos, les esperamos para una próxima historia de la preciosa palabra del Señor. Y recuerden, debemos de obedecer a Dios, a nuestros padres y a nuestros maestros. Adiós, queridos amiguitos. Hasta el próximo domingo.